La Guardia Civil ha intervenido cerca de 100.000 cajetillas de tabaco en el ferry que llega desde Canarias desde su puesta en funcionamiento en 2011. Su valor en el mercado hubiera sido de casi medio millón de euros. Durante el primer año de viajes, el Instituto Armado registró 38 infracciones de contrabando. Su intensa vigilancia ha hecho que estas cifras hayan ido cayendo. Ha decrecio bastante el número de intervenciones, entre otras cosas, porque se está muy encima de las inspecciones. Y no suele ser... La gente va a traer lo habitual. A lo mejor, por desconocimiento, pueden traer un par de cartones más de lo que marca la legislación, pero no especialmente. Para evitar la comisión de infracciones y delitos de contrabando, la Guardia Civil realiza una selección de los vehículos que llegan en el ferry y los inspecciona. Estamos procediendo al registro de algunos vehículos, bien al azar o bien por mera sospecha. Sobre todo al objeto de detectar si viene algún tabaco de contrabando. En algunos de estos registros intervienen los perros. Ellos están especializados en la búsqueda de sustancias estupefacientes. En estos tres años, el Instituto Armado ha decomisado una tonelada de hachís y casi 30 kilos de cocaína. Su valor era de un millón de euros. Gracias a estos animales, bueno, pues conseguimos en cinco ocasiones detectar una línea que se había abierto a través de este punto de tráfico de cocaína que salía para las Islas Canarias. En algunos casos, es curiosa la forma de ocultar la mercancía para evitar ser descubiertos. Algo muy curioso fue que se han cogido varias autocaravanas en las que se habían practicado doble fondo, pero normalmente, salvo esos casos, y otro caso en el que venía el tabaco oculto en electrodomésticos de segunda mano, generalmente lo suelen traer casi a la vista. Los viajeros que llegan sin coche también deben pasar un control al llegar al puerto de Huelva. Cojan las maletas y pasen por la aduana, ¿de acuerdo? La sanción mínima por contrabando de tabaco es de mil euros. Si se superan los 15.000, ya se considera un delito. Siete personas han sido detenidas en estos años por ello. En el caso del narcotráfico, los arrestos ascienden a una decena por delitos contra la salud pública.